Hola, ¿qué tal? Yo soy Norma Martínez Hernández, estudiante de Psicología en la Universidad del Valle de México y hoy les voy a platicar acerca de esta disciplina que es la Psicología y de alguna de sus ramas. La Psicología es una ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones y la conducta del ser humano, es decir, la manera de sentir, de pensar y de comportarse de un individuo o de una colectividad. El campo de la Psicología es de los más grandes y extensos, tiene muchas ramas y hoy les voy a platicar acerca de unas cuantas. Bien, la primera rama es la Psicología Clínica. Esta rama se encarga del estudio, del tratamiento y la prevención de los trastornos mentales como ansiedad, depresión y algunas otras psicopatologías. Los psicoterapeutas, estos se evalúan el estado mental del paciente y ayudan a generar cambios saludables en su vida a través de diversas técnicas. El psicólogo educativo, este se encarga de mejorar la calidad del aprendizaje y de la educación. La neuropsicología es una de mis favoritas, de mis ramas favoritas, y este estudia la relación cerebral con la conducta humana, los cambios psíquicos que se pueden producir por daños cerebrales. La psicología laboral, esta ayuda a mejorar la capacidad del personal, ayuda a potenciar la capacidad de los trabajadores en una empresa y también evalúa a las personas y a los trabajadores que van a solicitar trabajo. La psicología forense se encarga de evaluar a los sospechosos, a los testigos, a través de sus declaraciones. Y también tiene mucho que ver con el ámbito jurídico. Los psicólogos en el deporte también se encargan de mejorar el potencial de los jugadores y del equipo. Bien, estos para mí fueron de los más relevantes. Espero que se les haya hecho de gran ayuda para conocer un poquito más de esta disciplina, que es la psicología, que es tan extensa, tan grande, y que no solamente es como a veces lo percibimos a una persona en un consultorio, sentada escuchando, sino que tiene muchas ramas y es muy diversa.